la vecina pero yo salí al baño muy rápido que están trabajando en el baño de mami y no hay ni agua y tengo un dolor de barriga que no puedo aguantar más nada por favor ¿se puede mamá? mami, pero yo salí al baño pero don't make noise que el marido mío está dormiendo allá en el cuarto y acaba porque yo vuelvo a bajar para la bodega su ley es salvado ay, 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 se me sale ay, Dios mío ay, señor, yo no aguanto ay ay um make me some coffee, I just got up I want some coffee, please I love you ay, ay, se me sale uh, uh se me dañó de tomago ese pecado estaba expiring tú estás enferma, nena tú estás enferma tienes que dile a tu mamá que te lleve para el hospital porque tú tienes yo creía que era María que está mira, 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 mira está bien, está bien dame spray dame spray, por favor dale, dale dale nos vemos gracias por el doctor si, si ay por favor y vete para el doctor ay, por favor no 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 Gracias.